¡Suscríbete al canal! 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 Arriga. Voy a ver así. Ahí está. ¿Qué? Que cambie. ¿Lo viste? Sí. ¿De dónde venían tus balas? Sale ahí. ¿Dónde estás? Yo también te veo. ¿Qué más? ¿Qué te harías con Jossi? Yo estoy un poquito acostumbrada. Pero no. ¡Uy! Pelea entre campers. ¡Oh! ¿Qué fueron esos tiros, compa? Este compa ya está muerto. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Te vi la ventana. ¡Ah! Amigo, no sé cómo darte Me gustaría Poderme una granada Estaría genial ¡Muere! Amigo, te estás gastando Todo el cargador Sí, y no morir Se tiró ¡Toma! Por tirarme, me pasa Encima me está en la cabeza ¿En serio? Sí ¿Cuántas balas te quedan? Como 27 ¿En serio? Estoy controlando Puedo usar la otra Me voy a la cámara A ver, mi cámara Te juro, yo pensé que estabas ahí ¿Ven qué tramposas? Por eso no tienen que jugar conmigo A ver, si se pica en la mira ¿Qué te pasa? Bueno, sí Es horrible ¡Helicóptero! No, cae rápido, cae, 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 cae ¡Ya, ya, 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 ya! No está, no, bien ¡Oh, qué genial! Con esto vamos yo 80 veces Estoy teniendo ¡Helicóptero! Op��130 ¡ Otras П ¡Gracias!